¡Suscríbete al canal! 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 porque es el bug más raro que he visto ya vimos antes que pasó con el campeonato de la en parejas, no es cierto que se murió porque peleé contra unos tipos que ni siquiera eran campeones ni siquiera eran mis rivales y al final vencí y ahora pasa esto los John Cena gemelos vamos, Dios mío sal de ahí sal de ahí vamos es un momento es un momento no no qué pasó bonito Cena bueno pues si es que no puede ganar sangró, perfecto a ver ahora vamos, yo puedo y tres mierda, quería hacer el finisher la verdad, pero bueno, no importa esta vez sí fue bien fácil vencelé hay peleas que son fáciles y hay peleas que no son difíciles estoy obviando las peleas relleno chicos para que vean solamente las peleas entre John Cena y yo todo el historial ok, vamos a pelear contra la semi-sane es una pelea relleno así que tal vez la pase rápido o tal vez ni siquiera la ponga a menos que no what ok, 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 calma, calma, calma están locos todos, eh maldito Cena, eh qué pieza de la vida, o sea está bien, está bien, está bien vamos a tener que vencerlo de alguna manera no sé cómo, pero vamos a tener que vencerlo otra vez vamos a estar aquí dos contra uno y estoy viendo que Lana se va a escapar Lana me abandona cobardemente pero tampoco esperaba nada más de Lana se supone que Lana es mala gente así que bueno yo voy a seguir esperando que John Cena le reviente a Sami Zay mientras yo espero aquí dale, dale, dale Cena let's go Cena Cena socks, Cena socks ok, basta de tonterías eh, he hablado mucho de John Cena ya sé que es uno de los mejores luchadores de de la historia de WWE muchos lo odian muchos lo detestan y algunos lo quieren a mí yo por lo menos personalmente respeto a John Cena yo respeto no es como Roman Reigns yo respeto a John Cena y acabo de ver que que va a perder Sami se va a perder ¿verdad? Sami se va a perder por el fan WTF hermano que carajos cero estrellas cero estrellas ganador por cuenta atrás y John Cena se supone que venía a fastidiarme a mí y me ayudó pero ¿qué le está pasando a este juego hermano? es un juego malísimo hermano es malísimo tiene demasiados bugs muy bien chicos se viene el desenlace de una de las rivalidades más extrañas que he tenido primero hubieron dos eh, ¿cómo es? hubieron eh o sea vino John Cena y quiso reventar y no me reventó le reventó al otro luego existieron dos John Cena esperando entre ellos y era yo uno y muchas pendejadas que pasaron con este hombre pero que voy a triunfar lo sé yo lo sé confío en que voy a triunfar confío en que eso también es otra cosa tengo que confiar a mí mismo y si no nunca lo voy a conseguir vamos ahí muy bien señor John Cena ya sabe lo que se le viene ¿verdad? ya sabe lo que se le viene perrita usted se coloca aquí y le hacemos el oh my god oh my gosh oh my fucking god oh shit ya, basta basta tonterías y perfecto perfecto está muerto el señor ¿creen que ustedes vean esto chicos? que es lo más bonito de ver siempre es lo más impactante chocante para ver y pues quiero comprarme pronto si ven es mejor sacar sangre después para que sea mejor a ver Sina por dios que complicado que es vencerle la verdad no me ha lastimado mucho estaba medio débil John Cena no sé si sea por el juego mismo pero lo complicado es vencerle o sea ya le ya le estoy dominando el partido pero no puedo hacerle cuenta atrás no puedo hacer lo que yo quiero hacerle uy se cayó justo quería hacerlo de la silla y se fue abajo joder agárrala rápido antes de que se levante Sina perra bien o trito antes de que se levante mejor no mejor le hacemos esto que no quería hacer eso pero bueno vamos a avanzar un poco que quiero hacer una pequeña supercita para ustedes chicos que es el finisher final la cosa se me saldrá no me saldrá pero ya lo veremos ganemos un poquito más de de energía en el jacer y ahora y ahora si se viene y ahora si se viene quiero que vean esto chicos quiero que sea el final del del duelo para Sina es otro oh my fucking god quiero que vean esto oh my god suena feísimo decir eso y oh shit oh nena uuuh que dolor eh buenazo ese oh my god verdad buenazo buenazo ese omg me gustó es bien brutal así brutal brutal como decía Hugo Sabinovich y pues bueno me me gustó me gustó porque es brutal y por eso lo que decidí meterle también gastar mis puntos en eso ya tenemos dos oh my god no creo que me alcance para comprar más porque realmente son muy muy caros pero aún así estoy estoy conforme con los dos que puse que el uno es el de la el de la mesa romperle la mesa y el otro es patearle en la cara contra el poste me gusta mucho me gustan mucho esas dos así que espero que a ustedes también les guste es un nuevo arsenal que tengo poco a poco voy a intentar poner más yo que sé volar movimientos voladores hace poco puse un finisher nuevo no es cierto hace poco puse el finisher nuevo que es de los tres amigos ahorita pongo un oh my god nuevo que es el este casi casi pierde por el fablo otra vez o sea sería sería lo peor ya eso sería lo último de lo último pero bueno vamos a intentar ya acabar con esto de una vez llevándole a la esquina para hacerle movimiento personal y sería suficiente si es suficiente así que aunque lo que pudiera hacer es no tío no 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 bien 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 esta vez es que no tengo energía para hacer el finisherman ahorita sea ahora que pretendes estivo bien cubierto bien cubierto toma ahora vamos a aguantar un poco para ganar energía no sé que hace lana que reyes intenta pero bueno vamos aquí a a para él al medio del rink y ahora que estamos listos y recargados vamos a tratar hacerle el finisher el finisher espérate 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 ahora 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 a ver ahora si estamos preparados y vamos a hacerle el finisher final espero que me sirva ok espero que me sirva yo amo las suplexes si las amo con mi vida me gustan los tres amigos escuchen mi nombre al final chuu y todos corran mi nombre todos dicen tri al final tri 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 se ven o sea todo es un juego con mi nombre hacemos tres amigos one two three y hacemos la cuenta atras one two three y gana tri ¿me entienden? es un chiste aunque si te voy a explicar los chistes es gracioso pero bueno en fin hemos vencido al señor John Cena y conseguimos más rápido de lo que pensaba realmente conseguimos el campeonato de los estados unidos USA USA vale verga bueno pero igual tenemos el campeonato que es una es una meta más cumplida en el camino y obviamente es su fin de posesión ahora soy el campeón de estados unidos ya fuimos campeones intercontinenta top team de la nxd y ahora somos campeones de estados unidos venciendo nada más y nada menos que a John Cena chicos wow wow realmente no pensé llegar hasta tanto pero lo hemos conseguido pues nada más que decir chicos vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado en el próximo vamos a ir a por el puñeto del WWE y vamos a avanzar así de rápido como avanzamos en esta porque me parece más entretenido ¿no es cierto? solamente ver las peleas importantes ver cuando subo de nivel cuando hay la rivalidad con el campeón todo eso ¿no? que es lo importante si eso es lo importante porque de ahí ver tantas batallas digamos que de relleno como hemos visto antes y que ponían solamente dos peleas y todo es muy aburrido así como estamos ahorita me parece mucho más entretenido mucho más caliente el episodio y mucho más chévere ¿no es cierto? entonces siempre hay acción todo el tiempo estamos viendo acción acción y acción y no muchas tonterías y pues bueno creo que una vez voy a unirme a la lucha contra Seth Rollins por el campeonato mundial de la WWE y pues nada más vamos a dejarlo ahora sí por aquí listos para emprender el camino yo voy a ver si es que subo un poquito los PTs y los VCs o sea nuevos atributos y habilidades y todo eso y vamos a dejarlo por aquí un saludo para todos y yo me despido por aquí amigos adiós pues hazlo por mis más series y denle like compártanlo y todo eso bye amigos bye bye woo 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 ¡Gracias!